La divasa traicionera Ella Hablando mal Y yo Much better Retracto lo diario Que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a Alana muy molesta con divasa Y es que le dice que es traicionera Porque en los videos que aparecían Del complot se decía Que Alana y Guti Eran una parejita falsa Entonces Alana se lo tomó muy personal Y le dice traicionera a divasa Que porque ella se la ha pasado hablando Muy bien de ella Como para que la divasa la traicione de esta manera Ella Hablando Y ya como están ustedes Ya bien Ojalá cuando salgas Te sientas mal De todo lo que ha hecho Y ahí vemos como Alana le dice a la divasa Que ojalá cuando salga Se sienta culpable De todo lo que ha hecho Ojalá Ojalá venga un carrito a gritarte El que Gritarme que Todas las cosas Y es que dice Alana que la están difamando Que porque le está diciendo parejita falsa Si no hay nada entre ellos dos Si no se ha dicho nada Comenta Alana Que la única vez que se confesó Que se gustaban Fue en la fogata Y solo fue esa vez Que de ahí jamás se volvió a tocar el tema Entonces Alana se molesta Porque le dicen parejita falsa Pero bueno Incluso Alana dice Que en su cuarto Ve más parejitas falsas Que entre Alana y Guti Pero bueno Déjame saber Qué opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos Gracias